...hace otro estreno, y se lo voy a dedicar a toda mi gente de la asociación que, aunque no lo digo nunca, pero lo hicieron un montón a todos, ¿vale? Por el esfuerzo de hacer cotidiana, porque están aquí, porque nos gusta. A esas familiares también, va por todos ustedes, ¿vale? Para Mariano el presidente, para Miralda, para Rocío, para Soña, Jonathan, todos, ¿vale? Porque aquí este presidente muere por la copla. Es el aire que respiro Es como un sueño escondido Son de vuelos de mi tierra Que con la luna regresan Dentro de mi corazón Es un río de sentimientos Un camino de recuerdo Son mis creta y alegría Que en mi alma han dibujado El pincel de mi ilusión Es mi ratón de vivir Una locura sin fin Un equipaje Que me encontré Noche es que no olvidaré Noche es que no olvidaré Donde el cariño encontré De todo lo que me quiere Y estar en mi ser Muero por la copla Lo diré mil veces Que se han venido Que se han venido todos Y todo lo diré Muero por la copla Que no sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y ese criada Que no hace volar Como caminota En el cielo y en el mar ¡Arriba! No puedo vivir sin ella No puedo acostumbrarme La suerte un día de un aro Y vi como las estrellas Me dejaron de alumbrar En mi razón de vivir Una locura sin fin Un equipaje Que me hizo muy feliz Noche es que no olvidaré Donde el cariño encontré De todo lo que me quiere Y estar en mi ser Muero por la copla Lo diré mil veces Ella me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que no sepa el mundo Pase lo que pase Siempre estoy aquí Y ese día Que me hace volar Como mami y otra En un pensilero que en un mar Muero por la copla Que no sepa el mundo Que no sepa el mundo Pase lo que pase No puede estar aquí Y ese día Y me hace volar Como caminota En el cielo y en el mar